Desde este momento empezamos a transitar los caminos del INTA. En su undécima temporada. Una Vuelta por el INTA. Bienvenidos, bienvenidas a Otra Vuelta por el INTA, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, aquí en AM580, aquí en Radio Universidad, hoy domingo 16 de junio, décimo tercer programa de este ciclo, el undécimo primer, la undécimo primer temporada de esta Vuelta por el INTA. Le voy a dar la bienvenida primero aquí a mi compañero Mauro Bianco. ¿Cómo le va, Bianco? ¿Bien? Buenos días, bienvenidos a todos. Aquí estamos, muy bien, muy bien. Contento de estar nuevamente en la mesa de una Vuelta por el INTA. ¿Qué tal Fabri? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo andás Mauro, Lucas, Mariano y... Hoy tenemos un invitado especial, hoy tenemos un programa especial. Programa especial, invitado especial, lo presento, se presenta, lo presenta usted. Yo quisiera decir que es la persona más importante a nivel Córdoba del INTA, que es el director del Centro Regional Córdoba del INTA, que no conocía este espacio, que además de ser un tipo muy identificado con INTA, es un tipo al que le gusta mucho el fútbol, que juega al fútbol. Acá hay rivalidad hoy, verán los talleres. Y es hincha del segundo equipo más popular de la provincia. Me lo va a sacar del aire, Brito. Bienvenido, Aquiles Salinas, a una Vuelta por el INTA. ¿Cómo estás, Quiles? Hola, muy buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Algunas cosas a corregir el orden de los equipos, pero bueno, acá estamos, seguimos adelante. Bueno, no, hablando más en serio, gracias por venir, para nosotros es importante, también es importante no solamente que vengan los directores o la gente que ocupa cargos de gestión y dirección, sino que es importante la apropiación por parte de nuestros compañeros de este espacio que en definitiva es de todos, digamos, ¿no? Así que, bueno, buenísimo que estés aquí. Aquí les vamos a charlar y a compartir el programa del día de hoy con nada menos que el director provincial de INTA, que lo vamos a llenar de preguntas. Tampoco es que le va a salir gratis esto. Si quieren, hacemos un poco el anticipo de qué tenemos para hoy. Tendremos, además de la visita del director, se desarrolló en Manfredo un espacio técnico de intercambio sobre una nueva maquinaria desarrollada en la localidad de Elena. Se trata de Eco Cayo, que es una máquina que permite el control mecánico de maleza para cultivos orgánicos intensivos, extensivos, perdón. El desarrollo es una iniciativa particular, pero surge en el marco de un grupo de cambio rural del INTA. Fue bastante novedoso esto, ¿no? Excelente. Un trabajo muy lindo que ha hecho, en realidad, es, bueno, un grupo de productores de Elena, especialmente un matrimonio, que dijeron, hay que hacer otra cosa. Y se dedicaron, en el marco del grupo cambio rural, a ser una máquina para el control de malezas. Ahí va. Excelente. Ya lo vamos a profundizar, este tema. Así es. También es la Semana del Cerdo en Córdoba, de la carne del cerdo en Córdoba. Del 16 al 21 de junio, la ciudad de Córdoba será testigo de una celebración gastronómica única, la Semana de Carne de Cerdo. Durante estos días, diversos restaurantes ofrecerán platos especiales a precios promocionales, destacando los beneficios, la versatilidad y el delicioso sabor de los cortes de la pata trasera del cerdo. Mirá vos, esta iniciativa la lleva adelante el Ministerio de Agricultura, PORMAC, CAPORC, el Grupo Porcino del Centro y el Cluster de Honcativo. Y tiene, bueno, como objetivo incentivar el consumo. Algo que hacemos acá nosotros, no sé si todos los programas, pero nos falta hacer recetas sobre cerdo aquí y acá, porque somos buenos consumidores de carne. De carne de cerdo. Tenemos casi una columna con el especialista y ese grupo de expertos, de referentes, que son el Grupo Porcino del Intamarco Juárez, generalmente puesto en la persona de Jorge Brunori, pero todo ese equipo. Acá interrumpo, lo anticipo. Y algo para destacar, el INTA tiene una acción muy grande que se hace cada dos años, que es Feri Cerdo, el evento más grande a nivel nacional que reúne a toda la cadena de cerdo. Así que seguramente también, de alguna manera, si bien este año no se hace, se hizo el año pasado, colabora mucho con el incentivo. Y con todos estos actores que están en esto, que además vienen sucediendo, hace una par de semanas fue la Semana en la Miel, y en esto también, cómo juega la comunicación pensada estratégicamente. Aquiles, en esto de instalar por ahí, en la sociedad, temáticas que por ahí, bueno, nosotros por ahí estamos acostumbrados, sabemos, conocemos datos, pero por ahí, este tipo de acciones tienden a eso. Exactamente, creo que es una iniciativa muy importante. Otros años fue lo de los quesos, la noche de los quesos, y sí, es la forma de llegar a otro sector consumidor, sí, por propia alimentación, pero bueno, con información que a veces, la gente no sabe de dónde proviene, o cómo se hizo, cuál era la trazabilidad. Entonces, creo que son eventos muy interesantes, y para llegar al sector no productivo, consumidor, con muy buena data y con... Sí, totalmente. Y además, bueno, porque lo venimos viendo, la carne de cerdo, incluso la de pollo, viene creciendo en términos de consumo, y bueno, está piola. ¿Qué más? Tenemos una nueva entrega del informe de alarma de plagas de Intamarco Juárez. Ahí va. Y vamos a conocer hoy, si vamos con el tiempo, los bancos activos de germoplasma del Intamanfredi. Hablamos de los bancos de maní, sorgo y girasol, y vamos a escuchar un poco, bueno, qué son estos bancos, qué objetivos tienen, ¿Cuál es su importancia? Sí, sí, el funcionamiento, la funcionalidad de los bancos de germoplasma. Bien. Parecen una cosa así como, de esto sabe mucho acá don Aquiles, porque le tocó estar mucho tiempo a cargo de la experimental, pero parecen una cosa muy abstracta, Aquiles, pero en realidad son espacios concretos para el resguardo, ¿no? Sí, la definición sería un museo viviente, porque es la recolección de todos los vínculos que hay institucionales, no institucionales, de distintos materiales, almacenados, por eso es el banco, en algunas condiciones controladas para la perduración de esos materiales, y que después sirven de insumo para los mejoramientos genéticos. Lo más novedoso de corto plazo fue encontrar en un material de maní que estaba dentro del banco, la resistencia al carbón de maní que es la principal enfermedad hoy en Argentina para la exportación, y está en un material re poco productivo, ni siquiera se había hecho en la zona de Manfredi de Escazubi, pero bueno, a partir de ese material se logró esa resistencia que se está trabajando en estos momentos, ¿no? No tenía ese dato. Mirá, mirá, bueno, tenemos, no sé si vamos a poder llegar a desarrollar todos estos temas, pero a nuestra audiencia le interesa mucho el sorteo que tenemos hoy, porque hoy sorteamos dos mieles, dos mieles de la posta, producidas en el campo anexo de Dian Funes del INTA, tienen que ingresar a nuestro Facebook, encuentran la publicación ahí en Una Vuelta por el INTA, se inscriben, se anotan con sus últimos tres del DNI, y al final del programa anunciamos quienes se llevan las dos mieles del programa de hoy. Además pueden hacerlo también al WhatsApp, me olvidaba, si no tienen Facebook pueden escribirnos al 3572-528693, 3572-528693. Y si no tienen suerte, la miel la pueden comprar. Sí. En la Asociación Cooperadora del INTA Manfredi se vende la miel, que un dato, estoy consumiendo la miel de la cosecha que acaba de ingresar, y está riquísima, está muy buena. Bueno, compro de la nueva también. Y compro de la nueva también. Bueno, menos mal, menos mal. Yo pensé que por ser locutor de Una Vuelta por el INTA... Iban a hacer descuentos. Jonathan ahí de la asociación me dijo, me iba a decir, Tomá, se va a telar. No, no, de ninguna manera. Tiki Taka me dijo, acá tenés que hacer la transferencia, Mauro. Así que está muy buena. Bueno, si quieren comprar, nos pueden contactar por nuestras redes sociales, si no se sienten afortunados hoy, y nosotros los contactamos con Jonathan, con la gente de la cooperadora, para que puedan efectivizar una compra. Ahí movilizamos un poco también la logística, porque las mieles están en Manfredi, ¿verdad? Así es. Bueno, escuchamos un poquito de música, y ya volvemos para empezar a desandar una Vuelta por el INTA. Primer momento musical de nuestro programa de hoy. Un domingo que asoma con excelentes sonidos, como nos tiene acostumbrada la producción, justamente de esta Vuelta por el INTA. Es el momento de recordar a esta bahiana, que nos transportó siempre, no solamente a su tierra natal, a su estado, sino también a cualquier otro rincón del país tropical. Hablamos de Gal Costa, Sublime. No que eu me iluda, non que eu me iluda, eu pienso até que você gosta de mim, non que eu me iluda, eu penso até que você pensa, Pero no es suficiente para ficar así Calado por lado, sin beijo apresado Sin mirar para el lado, sin tomar cuidado con sí No que me inunda, yo siento hasta que se siente un frío O que não muda, quando me diz que estar comigo é tão bom Mas não o suficiente, pra vencer o frio Que a vida põe de frente, quase que frequentemente Só um abraço quente, pra encher o vazio Meu amor, você vale a luta Mas por favor, meu amor, me escuta Viver comigo vive sim, mas também vive sem mim O alguém que a gente tem, tem que fazer tão bem E depois desse alguém impossível ser sem Insistir em nós seria um crime O amor que a gente sente O amor na vida da gente Não pode ser menos do que sublime Não que eu me iluda Eu sinto até que você sente um frisson O que não muda, quando me diz que estar comigo é tão bom Mas não o suficiente, pra vencer o frio Que a vida põe de frente, quase que frequentemente Só um abraço quente, pra encher o vazio Meu amor, você vale a luta Meu amor, você vale a luta Mas por favor, meu amor, escuta Viver comigo vive sim, mas também vive sem mim E o alguém que a luta E o alguém que a gente tem, tem que fazer tão bem E depois desse alguém impossível ser sem Existir em nós seria um crime O amor que a gente sente O amor da vida da gente Não pode ser menos do que sublime 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 Este es el nuevo informe de alarma de plagas con trampa de luz y observaciones a campo del Intamarco Juárez. Las precipitaciones ocurridas durante el mes de abril mejoraron la reserva hídrica del perfil del suelo, iniciándose la siembra de la campaña fina en tiempo y forma, conforme a la práctica tradicional de la zona. Las temperaturas promedio del mes de mayo fueron muy inferiores a las ocurridas para el mismo mes durante el otoño anterior, contabilizándose al menos 6 heladas agronómicas, algunas alcanzando valores de 5 grados bajo cero en intemperie. Se recomienda el monitoreo de insectos de suelo en lotes destinados a cereales, verdeos y cultivos de cobertura, ya que se registran algunos lotes con gusanos blancos por encima del umbral. En cereales implantados tempranamente se observan pulgones, siendo el pulgón de la avena y el pulgón del cogollo los de mayor número. La población de la chicharrita del maíz se redujo notablemente, sin embargo, aún se encuentran individuos refugiados en lotes de avena y alfalfa. En pasturas de base alfalfa se registra una población otoñal tardía de colias lesbia. El acceso para descarga del informe de alarma de plagas del INTA Marcos Juárez se puede encontrar en la página oficial de Facebook de Una Vuelta por el INTA. Así pasaba Andrés del Pino en este excelentísimo informe de alarma de plagas del INTA Marcos Juárez. Un clásico, la alarma de plagas de Andrés, a quien le mandamos un abrazo. Andrés del Pino, Virginia Cagliero, Álvaro Andriucci, nuestros compañeros de Marcos Juárez, que son parte muy importante de este ciclo. Bueno, vamos a seguir con... me distraje, pero seguimos con la Semana de la Carne. La Semana de la Carne de Cerdo era el tema que habíamos anticipado. Y bueno, vamos a escuchar a Sebastián Marini, responsable de laboratorios de biotecnología del área de producción animal del INTA Marcos Juárez. Bueno, que tiene algunas novedades para contar y lo vamos a hacer en el marco de esto, de la Semana de la Carne de Cerdo. Bueno, en el último tiempo, la carne de cerdo ha tomado un papel muy protagónico en lo que respecta a las dietas de los argentinos. Hubo un cambio de paradigma, es decir, que la gente empezó a consumir carne de cerdo, sobre todo carne fresca. Antes, hace 20 años atrás, se consumía solamente lo que era chacinado, los productos elaborados. Hoy en día se come carne fresca. Estamos cerca de los 20 kilos de carne por persona, por año. Bueno, eso se debe a que ha cambiado el concepto, ha cambiado el escenario de la carne. Hoy la carne es mucho más saludable que hace unos años atrás. Es una carne principalmente magra. Es una fuente muy rica en lo que es proteínas con alto valor biológico, es decir, que tiene aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita. La carne de cerdo lo tiene. Es una carne que tiene un alto contenido de potasio y un bajo contenido de sodio. Por lo tanto, es una carne recomendada para personas hipertensas. Además de aportar algunos oligoelementos como el hierro y el zinc, que forman parte de esas características nutricionales que tiene la carne de cerdo y hace que hoy en día sea una carne mucho más saludable. Además de su bajo contenido de grasa, como dije anteriormente, el tipo de grasa que tiene el cerdo es una grasa saludable. Tiene alrededor de un 60% de grasas poliinsaturadas, monoinsaturadas y un 40% de grasas saturadas, que en teoría son las menos saludables. Bueno, en cuanto a cortes, por experiencia propia y uno dando vuelta por distintos supermercados, toda la parte de lo que es asado de cerdo, el asado de cerdo tiene los mismos cortes que lo que es el asado de vaca, principalmente los más populares son el matambrito de cerdo, el ponchito, el churrasquito, tiene esos nombres que van variando de acuerdo a la región. Principalmente, bueno, el tema también de lo que son los embutidos, los chorizos, las salchichas parrilleras. Toma muchísimo auge lo que es la bondiola parrillera, por su jugosidad, por su sabor. ¿Por qué? Porque la bondiola se caracteriza por tener grasa intramuscular, que es lo que le da el sabor a la carne y, bueno, toma mucho auge en lo que es la parte de sandwichería. La bondiola, bondiola al disco, bondiola desmenuzada, tiene mucha versatilidad la carne de cerdo. Y viene carreteando detrás de la bondiola el tema de lo que es la milanesa de cerdo, bueno, que se elabora diferentes pulpas que forman parte de la pierna de cerdo. Por ahí un poquito más atrás viene lo que es la costeleta por una cuestión lógica. La costeleta, como no tiene grasa intramuscular, tiene menos sabor, es un corte que puede, depende del método de cocción, puede que salga duro o seco. Entonces, bueno, por eso no es tan solicitada como el resto de los cortes que tenéis anteriormente. Hay cortes muy interesantes como son el peseto de cerdo, para hacer la cacerola, las colitas de cuadril, que son colitas, son cortes chiquititos, que se cocinan rápido y, bueno, son muy sabrosos. Y, bueno, y toda la parte, digamos, eso con respecto a cortes no tradicionales en el cerdo. Pero después el resto se comporta de la misma manera que los cortes de vaca. El tema de embutido es un tema, sobre todo los embutidos secos, no los que uno va a cocinar, sino los que ya están secos, salame, bondiola, jamón. Hay que tener cuidado, digamos, de estar seguro de la procedencia. Ahora viene la época del frío, empiezan las carniadas, donde se elabora ese tipo de producto. Y, bueno, hay que estar seguro de, digamos, de la procedencia de esos animales, para no estar, para no estar, digamos, corriendo un riesgo de adquirir alguna enfermedad, sobre todo la más conocida que existe hoy en día cuando empieza esta época de invierno, que es la triquinosis. Entonces, para evitar ese problema, tendríamos que estar seguro de comprar, digamos, ese tipo de producto en lugares que sean conocidos, que tengan una trazabilidad y que nos asegure de que ese alimento no puede estar contaminado con este parásico. Nosotros, en lo que respecta a calidad, dentro de INTA, estamos llevando a cabo un proyecto, que es un proyecto para mejorar la calidad nutracéutica de un producto que es tan tradicional que en nuestra zona y en el país también, que es el salame. El salame se caracteriza por ser un producto que es tan saludable. ¿Por qué? Porque tiene alto contenido de sodio y tiene un alto contenido de grasa. Nosotros, lo que estamos haciendo con un trabajo en desarrollo, es hacer ese producto que sea un poco más saludable. ¿De qué manera? Modificando el perfil de ácido graso de esa grasa, haciendo que esa grasa del salame sea más saludable. Ustedes preguntarán por ahí, ¿por qué no le sacamos grasa? Bueno, no le podemos sacar grasa al salame porque la grasa cumple una función en el proceso de elaboración, que va liberando humedad gradualmente, le da un sabor especial, etc. Entonces, no podemos quitar esa grasa. Lo que sí podemos hacer es modificar esa grasa para que en ese salame, cuando uno lo coma, aporte alguna sustancia que sea benéfica para el cuerpo. En este caso, nosotros estamos trabajando para que esa sustancia sea los ácidos grasos omega-3. Esos son ácidos grasos esenciales, digamos, que el cuerpo necesite, que son benéficos para el cuerpo. Y lo agregamos mediante una estrategia de alimentación diferenciada del cerdo con lino. El lino es una fuente muy importante de omega-3, pero en lugar de que la persona coma lino, se dé el gusto y coma un salame cuya grasa esté modificada y contenga omega-3 que tiene el lino. Nosotros alimentamos el cerdo con lino, después utilizamos ese cerdo para hacer esos salames y esas propiedades que tiene el lino. El cerdo las adopta, modifica su perfil ácido graso y nosotros con ese perfil ácido graso modificado de la grasa del cerdo, elaboramos los salames y obtenemos salames con la grasa modificada, es decir, un salame que tiene más omega-3 que el salame tradicional. Están haciendo un salame que tiene más omega-3 que el salame tradicional. Y esta es una de las cosas con la que nos desvela Sebastián Marini, responsable del Laboratorio de Biotecnología de Producción Animal del INTA Marcos Juárez, que es un temazo seguramente para entrevista central, telefónica, de Una Vuelta por el INTA. Pero bueno, además también contaba un poco sobre cuáles son los cortes más populares, las alternativas, la importancia que adquirió en las últimas décadas la carne de cerdo en la dieta alimentaria y algunas recomendaciones de seguridad para el consumo. Me hace acordar el jamón ibérico, ese que hacen los españoles basado en la bellota. No sé si será, digamos, si influirá tanto en el sabor lino, pero no sé si alguna vez tuvieron la posibilidad de probar el jamón ibérico. Pero es una cosa de otro planeta. ¿Se podrá más salir para sortear eso? Vamos a ver si el salame... No, bueno, pero además tiene un condimento muy especial que este salame que están obteniendo con la dieta de los cerdos con más cantidad de lino es para bajarle la cantidad de triglicéridos. Entonces sería un salame más saludable. Pero dejo ahí puntos suspensivos porque esto tiene que estar en una nota central en una vuelta por el INTA. Recordemos que desde hoy 16 al 21 de junio se celebra en Córdoba la Semana de la Carne de Cerdo, esta iniciativa que lleva adelante el Ministerio de Agro y Industria, PORMAC, CAPCOR, el Grupo Porcino del Centro y el Cluster de Honcativo. Hay varios restaurantes que ofrecen, digamos, cortes de cerdo. Ustedes pueden ingresar a www.capcorp.com.ar y allí pueden encontrar los lugares a donde van a estar, a donde pueden participar de esta Semana de la Carne y probar algunos diferentes cortes. Bueno, estamos en compañía del director del Centro Regional Córdoba del INTA, Aquiles Salinas, y los invitamos a escuchar un poquito de música. Y cuando volvamos vamos a entrar un poco en la conversación más de lleno con quien hoy maneja los destinos del INTA aquí en la provincia de Córdoba. Eduardo Falú, uno de esos músicos que siempre van a perdurar en nuestra memoria, siempre cantándole a nuestra tierra. Eduardo Falú, Trago de Sombra. Pídele al viento firmeza y al río que vuelva atrás, no me pidas que me quede si toda mi vida contigo se va. No me pidas que me quede si toda mi vida contigo se va. Lloro, llora en la tarde el lucero y en el silencio sin fin, por los profundos ausales de sangre llorando su canto el Crespi. Por los profundos ausales de sangre llorando su canto el Crespi. Yo te pido que nunca me tengas piedad, envenenarme de amor. Dame a beber en tus ojos dos tragos de sombra de tu corazón. Dame a beber en tus ojos dos tragos de sombra de tu corazón. Cuando me voy de tu lado, crece en la ausencia el amor. Y en la distancia comprendo, no tiene sentido la vida sin vos. Y si me miro en tus ojos, siento en el alma crecer. Yo te pido que nunca me tengas piedad, envenenarme de amor. Dame a beber en tus ojos dos tragos de sombra de tu corazón. Dame a beber en tus ojos dos tragos de sombra de tu corazón. Buscanos en Facebook, una vuelta por el INTA. ¿Y si te haces un poco más fáciles que ya estás en funciones como nuevo? Porque le contextualicemos a la gente. Se dio todo un movimiento en donde vos habías concursado nuevamente el cargo de director de la Estación Experimental de Manfredi. Quien era el director del Centro Regional Córdoba. También había concursado de nuevo su cargo. Y Juan Cruz, Juan Cruz Molina, pasó a ser a la presidencia de INTA y vos pasaste a ser el director regional aquí en Córdoba. Y Martín Gileta a cargo de la Estación Experimental de Manfredi. Así se reconfiguró las líneas de gestión más importantes aquí en la provincia. Exactamente, sí. El proceso formal o con los papeles, como quien dice, empezó en febrero de este año. O sea que hace cuatro meses, independiente que estuve haciendo la tarea sin papeles durante diciembre, enero y febrero. Lo primero que se me viene a la mente a mí es ¿qué diferencias hay? Yo creo que el trabajo del director de Experimental es, no sé si de los más complejos, pero debe estar ahí porque, bueno, primero que las experimentales son campos, son estructuras que tienen investigación adentro, producción adentro, un montón de gente, ¿no? A priori suena casi como ser alguien, no me acuerdo quién se lo escuché, algún compañero nuestro, casi como ser un intendente en una comuna chica, ¿no? Digamos, como ese cargo. A priori, ¿qué diferencias encontrás con una gestión más provincial, más macro y que tiene por ahí otro perfil, ¿no? Otras dimensiones. Bueno, sí, y particularmente Manfredi, hoy categorizada dentro de las tres experimentales más importantes del país o más grandes, con un número de plantel de 250 personas, un poco para poner el contexto, ¿no? Claro. Un campo experimental, tres campos anexos, 14 agencias de extensión, una magnitud realmente muy importante. ¿Qué diferencia con la dirección regional, donde el plantel son el director con ocho asistentes regionales, que no son del director regional, sino de la regional, para acompañar todos los procesos de todos los agentes de la provincia de Córdoba, ¿no? Entonces, el primer gran cambio es la magnitud de la gente con la que uno se empieza a interactuar para trabajar sobre los distintos temas, ¿no? Te diría que la gestión en un experimental es más la diaria, de problemas diarios económicos, de recursos humanos, de infraestructura, y en una dirección regional no hay una diaria tan frecuente, pero sí un nuevo vínculo con otro segmento de personas, llamémosle autoridades, ministros, representantes de instituciones y demás, que realmente desde lo que me ha tocado vivir fue un cambio muy significativo para mi experiencia que venía en los últimos cinco años con Manfredi, ¿no? Vos venías contando en esta experiencia en los últimos años en Manfredi, venías haciendo carrera como investigador de lo que era en INTA, en INTA Manfredi, sos alguien que está identificado con la institución, ¿cómo arrancó tu vínculo y qué expectativas tenés de acá a unos más años? Bueno, mi vínculo es muy lejano y siempre me hace... No sos tan viejo aquí, le decís primero la edad. Bueno, sí, es 54 años, no soy tan viejo, pero en mi vínculo, y hoy lo pensaba una fecha que se me quedó grabada a fuego, yo entré contratado al INTA el 15 de marzo de 1993, me acuerdo de eso, mi cumpleaños y de alguno de los de mis hijos, y otra fecha no la registro, pero bueno, realmente generó algo muy fuerte en mi ingreso al INTA, como contratado, luego pasé a planta transitoria, luego a planta permanente, están pasando muchos años en todos estos relatos de títulos, y mi primer cargo de alguna manera de gerencia fue la jefatura del grupo de recursos naturales. Después pasé a coordinar el área de agronomía, y entre medio, en el año 2001, hago en España la maestra de riego. Esa maestría me permitió, dentro de lo que es la programática del INTA, llegar a coordinar un programa nacional de riego, que a su vez mantenía la coordinación del área, y a su vez empecé mis primeros tareas como director reemplazante, en ese momento era el ingeniero Orecki, el director de Manfredi, y bueno, cuando cambio la programática, justo también coincide que Orecki se jubila, y entro, por ser director reemplazante, en forma interina a la dirección de Manfredi. Eso fue por seis meses, luego concurse el experimental de Manfredi, durante cuatro años, en noviembre del año pasado volví a concurse a que gane, y bueno, como comentamos recién, a partir de diciembre ya fue una mezcla de los dos roles, y a partir de febrero ya hoy, particularmente en la regional. Esto de la coyuntura, te escuchaba recién que arrancaste en INTA en los 90, que para el INTA fue una época durísima, y que no había ingresos casi. Sos una de esas excepciones, tal vez, que un poco te pone de cara a esta coyuntura que estamos viendo ahora, me parece como una experiencia ya, ¿no? Sí, hay, en el INTA hay un salto, una brecha generacional de prácticamente 10 años, donde los que entramos en ese periodo, que hoy estamos alrededor de los 50 años, fuimos, sobran una mano para contarlo, por lo menos en Manfredi, no creo que superen los 5 o 6 técnicos que tengamos esa edad, y después sí ya se retomó, y a partir de los 40 para abajo hay un número muy interesante, y el resto se está jubilando, entonces hoy pasamos en breve a hacer los viejos, los de 50, 55, por ahí, ¿no? Entonces esa brecha entre los 50, o que hoy tenemos 50 y los 60, generó de alguna manera un ruido en la renovación de los equipos, ¿no? Porque eso tenía normalmente una frecuencia, y bueno, se vio de una manera interrumpida. Y ahí me das pie para hacerte otra pregunta corta, que es esto de ser autoridad directivo con 50 y pico de años, que tampoco se veía, tal vez eran cargos que se reservaban para gente casi a punto de jubilarse. Sí, había como una, no sé si por ahí aquí le voy a esto, lo debes saber mejor que nosotros, lo hemos charlado de alguna manera, pero como una cosa de, bueno, estudio, me formo, hago carrera, investigo, hago esa extensión, lo que fuese, y después ya más adelante, digamos, esas personas pasaban a ocupar cargos de gestión, ¿no? Sí, un poco ha sido así, la verdad que ha sido así. En el caso particular, a mí me gusta la gestión, me gusta la investigación, me gusta la transferencia, me gusta todo, como quien dice, pero sí, en muchos casos pasó que se asumía que la gente de mayor edad tenía la experiencia, el anijo, o el conocer el todo, algunas veces se dio y otras no. Yo, en toda esta trayectoria que conté, la verdad que a mí me ha servido mucho como antecedente para, de alguna manera, le he vivido en cada una de esas etapas, y cuando hablo con alguien sé lo que cuesta tomar muestras, o sea lo que cuesta hacer viajes, o sea lo que cuesta armar un proyecto, o armar un trabajo técnico, ¿no? Tal cual. Sí, no, yo creo que vamos más enfocados a la gestión, y qué destacarías en este corto tiempo, que ya estás a cargo de la dirección, las líneas de acción que tiene por ahí el INTA en Córdoba. ¿Qué estamos haciendo en Córdoba para contarle por ahí a la audiencia que es bien variada, digamos? Sí, soy, y en este vínculo con otros directores de otras provincias o regionales, como llamamos, a nivel gestión veo que Córdoba está muy avanzada en la vinculación con otros organismos públicos provinciales y con la actividad privada, ¿no? Eso en el diálogo con los colegas te dice, ¿no? Nos distingue. Sí, nos distingue realmente, ¿no? Porque no solo el trabajo común, sino el apoyo también económico de nuestros proyectos, que a veces nos permiten acelerar muchos procesos, entonces eso es un identitario hoy de Córdoba con respecto a la mayoría, no quiere decir que otros centros regionales no estén en las mismas condiciones, ¿no? Pero sí lo destacan de Córdoba. Después, justo conversando en Agrauctiva con otros mejoradores, bueno, Córdoba tiene seis de los creaderos de mejoramiento de cultivos, están en Córdoba, ¿no? No es menor. En algunas provincias algunos tienen uno u otros dos, y siendo una... Si bien pertenecemos a la región pampeana, que tengamos en nuestro territorio seis de los grupos de mejoramiento es un gran activo que tenemos y que, bueno, por suerte lo estamos defendiendo y lo estamos ejercitando, como quien dice. Lo otro que también, Córdoba, se ha destacado mucho es la forma en que transfiere la información que genera a través de las actividades, llámese de jornadas, talleres de todas las escalas, ¿no? Desde la más simple, como fue esta semana pasada, lo de poda en Río Primero, hasta las jornadas de mayor envergadura que donde convocamos 400, 500, 600 personas, ¿no? Entonces, esto de contar lo que estamos haciendo es también otra cosa que se destaca dentro de las actividades que hace Córdoba, ¿no? Y, bueno, hay un resumen rápido que quiero destacar. Tanto Manfredi y Marco Juárez tienen como estos grandes eventos y a medida que pasa el tiempo va sumando. Manfredi, perdón, el Ninta Marco Juárez ya es un referente en el tema cerdo. Cada dos años tenemos fericerdo, que es el mayor evento, decíamos antes, de la cadena porcina. Pero además tiene jornadas de actualización técnica todos los años, de trigo, soja, maíz. Entonces, hay un evento de capacitación sobre cultivo de cobertura, sobre suelo y uno de presentación de la REXO, que son como los eventos icónicos. Por el lado de Manfredi, agricultura de precisión, riego, que es la reunión internacional de riego. Y ahora le sumamos nuevo también, con esto de la bioeconomía, la gestión de residuos. Tenemos como esos íconos, por así decirlo, de grandes eventos, pero además se hacen innumerables cantidades de jornadas, capacitaciones en las agencias, en campo, en campo de productores. Como para hacer un resumen de grandes acciones que ya el Ninta es referente en algunos temas. En ese contexto también, y es importante destacar por ahí la presencia territorial que tiene el Ninta a nivel nacional y a nivel provincial. Me parece que, qué coso. ¿Cómo viene siendo la gestión en este contexto de crisis económica, de ajuste? ¿Cómo la venís llevando? ¿Y cómo juegan también los actores locales? Porque también me parece que ahí es importante, más allá de que nosotros somos un organismo nacional, como bien vos decías, tenemos mucha vinculación territorial con el mapa de actores del sector. ¿Cómo vienen siendo estos seis meses o estos meses de un contexto de crisis, de ajuste en el Estado Nacional, en relación al Ninta y a la provincia de Córdoba? Bueno, realmente, enero y febrero fueron meses muy complicados sobre un pedido que había tenido el Gobierno Nacional de Reducción de Planta. El trabajo que se hizo a nivel de dirección nacional y presidencia, no blanqueando, sino aclarando la forma que los técnicos o los agentes de INTA entran al servicio, sirvió para que en esa oportunidad y la siguiente que fue en marzo, el INTA no fuera afectado en ninguno de sus agentes. Entonces, ¿en qué se basa esto? Que bueno, para entrar al INTA primero hay un concurso, se publica ese concurso, se presentan los antecedentes, hay una junta que hace la preselección, la junta de la elección, se envía a Buenos Aires la propuesta de los candidatos y el Consejo Directivo Nacional es el que termina validando. Entonces, además, en estos últimos dos años, también la institución lo que hizo fue que gran parte de los que conforman la planta no permanente cubrieran las vacantes de planta permanente. Entonces, de una relación que era casi de 60 permanente a 40 no permanente, hoy estamos en más del 80% de la gente en planta permanente y el resto en una planta no permanente, que la única diferencia es la estabilidad, pero tienen todos los derechos. A nivel presupuestario, lo que sucedió es, al no aprobarse por el Parlamento el presupuesto, se hace la prórroga. La institución lo que se decidió es decir, bueno, ese presupuesto del 2023 se aplica en el primer semestre del 2024. Por lo tanto, a nivel de recursos, podemos decir que para este primer semestre estamos muy bien de presupuesto. Ahora son las negociaciones cómo seguimos el segundo semestre, porque, bueno, todos los organismos públicos van a tener que trabajar con refuerzo a través de las gestiones con el Ministerio de Economía, ¿no? Entonces, en ese trabajo también nuestras autoridades están trabajando a destajo. Y lo otro que también me olvida dentro del personal fue aclarar lo que son los becarios. Los becarios no son un contrato, tienen un estipendio, ni siquiera es un sueldo. Entonces, eso también le sirvió a los que son nuestros padres dentro de la gestión, que sería la Secretaría de Economía y Economía, decir, bueno, el INTA es totalmente claro en cómo incorporar a la gente y la gente que tiene. Sí, hay que aclarar que lo que ofrecimos como moneda, es decir, bueno, hay un montón de gente que ya cumplió la edad jubilatoria y que no había un proceso de intimación o de pedidos que se jubilen. Eso se aceleró. Sí, se aceleró, se le puso corte para que lo hagan, pero no quiere decir que tampoco perdamos esas vacantes, o sea, esos van a generar vacantes. Obviamente no es momento de hablar de vacantes, pero bueno, realmente el INTA en ese sentido ha salido muy bien parado porque por suerte no hemos tenido que generar ningún despido. Sabemos y como comunicadores somos parte de un trabajo de visualización dentro de lo que es el trabajo del INTA. ¿Qué nos contás de este proceso en Córdoba? Bueno, en mis dos concursos de dirección de experimental uno de los ejes era la visibilización de las acciones que hace el INTA y alguna vez me tocó estar en una reunión cuando hace muchos años atrás peleábamos por el presupuesto del INTA el que hoy es gobernador de la provincia de Córdoba dijo la gente sabe que es el INTA pero no sabe que hace el INTA y a mí eso me golpeó mucho y bueno en mi rol de director charlando con gente te vas dando cuenta de la cantidad de productos innovaciones que hay ahora un mes fuimos con Mauro Marco Juárez y yo volví sorprendido con 5 o 6 innovaciones como por ejemplo el agregado al lino la dieta de los cerdos para hacer salame distinto la polinización de los cultivos de soja con abeja o sea hay mucha cuestión que a veces por la rigidez metodológica de los investigadores hasta que no tenga hasta el último dato estadístico analizado no salen a visibilizarse y bueno muchas veces también los de auto los INTA nos autoflagelamos y esto lo habíamos hecho nosotros hace tiempo pero somos un poco más lentos en comunicar entonces la visibilización para mí es fundamental si bien ahora en este cargo como hablaban ustedes al inicio es por un movimiento de cargos presidenciales y yo estoy en un rol interino pero también ejerzo eso yo quiero que las cosas que se hacen en INTA tengan absolutamente visibilizados estamos conversando con Aquiles Salina director del centro regional Córdoba de INTA aquí en este domingo 16 de junio recordamos que nos pueden contactar a nuestro Facebook como una vuelta por el INTA o también al 3572528693 y que al final del programa se van dos mieles producidas en el campo anexo de Dian Funes yo quería destacar una campaña que el INTA fue protagonista que es todavía no la hemos terminado que es el tema del achaparramiento del maíz que venías hablando de esto de la visibilización y como es un claro ejemplo de todo lo que tenía el INTA de que todo lo que desarrolló durante 30 años rápidamente apenas apareció lo del achaparramiento como pudimos ponerlo en el medio a disposición del sector productivo ¿no? ¿cómo lo ves a esto? Bueno justamente quizá este tema con muchos más años de investigación porque incluso esas luces empieza todo siguiendo lo que era el mal de Río Cuarto y entre los bichos que estaban molestando ahí la producción de maíz aparece esta chicharrita y María de la Paga empieza a investigarla estamos hablando ya pasó el tiempo ya híbrido resistente al mal de Río Cuarto o sea ha pasado mucha agua bajo el puente y hoy pasa el espiroplama la chicharrita o todo este complejo a ser un nuevo problema ¿no? entonces por supuesto que esto era muy necesario mostrarlo porque respalda el accionar de INTA es decir tenemos la información tenemos un montón de condiciones y generó a su vez un disparador porque no es solamente el insecto es el clima es la genética es la ecofisiología es el manejo es la cosecha el post cosecha la calidad de esos granos y veíamos mucho alarma de los granos y tenemos en Córdoba el área lechera y nos estamos quedando sin forraje para la próxima campaña de lechera y cómo vamos a reemplazar y gracias a Dios y llevó porque el área de influencia es muy grande y hubo que conectar a INTA de muchas provincias pero hoy tenemos una mesa de trigo perdón una mesa técnica vinculada a chicharrita general y para cada centro regional se ha armado una mesa técnica para de alguna manera no es lo mismo la realidad de Córdoba que la de Santiago del Estero ni que la de Entre Ríos entonces que dentro de los marcos y un mensaje común de INTA esas mesas técnicas tengan distintas metodologías de acción para informar rápidamente al productor que es el que está más urgido en tener respuesta y en eso que contabas de la importancia que tiene Córdoba el coordinador de este programa nacional de protección vegetal tiene sede en Manfred y es investigador de INTA en Córdoba claro Eduardo Trumper también es otro de los que inició ya conmigo en los 90 y pico de 50 y pico de años y hoy si coordina este programa de protección vegetal y bueno ha tomado las riendas y ha vinculado a todos los técnicos de las distintas provincias bueno vamos a escuchar un poco de música bueno vamos a escuchar un poquito de música y en el próximo bloque seguimos charlando en el próximo bloque tenemos el anuncio de quienes ganen las dos mieles que sorteamos en el programa del día de hoy algunos saludos de oyentes Fabri tenemos algunos saluditos de oyentes muchos saludos cerramos la entrevista también con Aquiles Salinas quien tuvo la amabilidad de llegarse hasta los estudios de aquí de los SRT de Radio Universidad y si nos entra metemos algún contenido más de lo que teníamos previsto para el día de hoy es el momento de presentar al próximo visitante a nuestra ciudad por segunda vez y va a estar tocando y cantando en el estadio Kempes nada menos Paul McCartney que en este caso se subió al escenario con Ringo Starr con una pequeña ayuda de mis amigos What would you do if I sang at a tune Would you stand up and walk out on me lend me your ears and I'll sing you a song and I'll try not to sing at a key Oh, I get high with a little help from my friends Yeah, I get high with a little help from my friends Oh, I'm gonna try with a little help from my friends Yeah, I get high with a little help from my friends Oh, I'm gonna try a little help from my friends Do you need anybody I need somebody to love Could it be anybody I just want someone to love Would you believe in love at first sight Yes, I'm certain It happens all the time What do you see when you turn out the light I can't tell you but I know it's mine Oh, I get high with a little help from my friends Yeah, I get high with a little help from my friends Oh, I'm gonna try I get high with a little help from my friends Yeah, I get high with a little help from my friends Oh, I get high with a little help 11 temporadas junto a vos 11 temporadas con el INTA Una vuelta por el INTA Bueno, tramo final de esta vuelta por el INTA del día de hoy Fabri, ¿tenés mensajitos de docentes? Dale, tengo varios, tiro 3 Soy Estela Moreno, vivo en Córdoba Capital, consumo miel diariamente en tostadas con desayuno y merienda Ah, porque veníamos preguntando ¿Cómo consumen la miel? ¿Qué aplicada la audiencia? También en té de limón cuando tengo tos o dolor de garganta Yo lo uso mucho como endulzante ¿Vos Aquiles consumís miel? No tanto, miel con tostadas, principalmente con tostadas No para endulzar el té, pero sí Después, su programa es muy ameno e interesante Me anoto por el sorteo Siempre tengo miel para tecitos con jengibre Eso te hace transpirar directamente Sonia López, hola amorosos Es muy didáctico su programa Me gusta mucho y cuando me despierto los escucho Me encanta la miel Participo del sorteo y les deseo mucha suerte Gracias Sonia Gracias a toda la audiencia que, bueno Nuestro cariñoso saludo Totalmente Vamos recta final, dijo usted Si, si le dieron a la lata a todo el programa ¿Qué quieren que haga? Alguien tiene que poner Alguien tiene que hacer el trabajo sucio acá Nos quedan tres minutos finales No, quería cerrar este bloque con, a futuro Una de presente, Aquiles ¿Cuál es la vinculación interinstitucional que está teniendo? Sabemos que el INTA trabaja con muchas instituciones Antes mencionabas al gobernador de la provincia Hasta con el gobierno de Córdoba En la cartera productiva ¿Y qué desafíos importantes ves para el centro regional? En el corto plazo Bueno, de nuevo, retomo lo de la visibilización Eso es necesario que lo adopten los técnicos Que les reclamen a ustedes de que son los difusores Que los tapen de información Porque de hecho yo creo que hay para taparlos Y hacer dos programas semanales Y no uno porque hay mucha cuestión técnica No solo de investigación básica Sino de servicio para la sociedad Que hay que hacer Con lo que es la vinculación a nivel Provincial Bueno, la seguimos fortaleciendo Principalmente con agricultura Que obviamente es un poco el foco De lo que venimos haciendo Y también con lo que es Obre y servicio público A través de lo que es APRI Entonces tema aguas, suelos Y agronomía y ganadería en general Son las bases de lo que estamos precisando Y después hay una La continuidad de una propuesta institucional Que fue los proyectos de innovación regional Financiados por lo que es Fundación Argeninta Que también nos dio una gran sorpresa Haber financiado eso porque aparecieron temáticas Que estaban medio relegadas Y el disponer fondos le sirvió para Posicionar al técnico Posicionar la investigación Y bueno, hoy estamos En el mes que viene Recibiendo las propuestas Para el tercer ciclo De financiación de proyectos Que se caractericen Porque lo tienen que hacer Los coordinadores de gente joven Que tengan su primera experiencia Incluso le vamos a dar Una valoración A través de una disposición Para que eso pueda ser Algo curricular Muy bueno ¿Nos queda algo? No, no, creo que no Queda cumplir con nuestra audiencia Entonces Queda cumplir con nuestra audiencia Si quieren tiro dos saludos más Y vamos al sorteo Vereta Viviana Hola, quiero participar Por la miel Uso para comerla con tostaditas Y para prepararlo con aloe vera Y ayudarme a achicar Un nódulo en tiroides Y el estómago Mirá Me vendría como anillo al dedo ganarla Vamos Me está metiendo un poquito de presión El teléfono para el escribano Lucas Cuevas Vamos a ver qué hacemos Si se puede mezclar un papelito ¿Se acuerdan? En un programa de televisión Se habían metido un papelito Yo he visto cada cosa Después de la AFA Ese 33-33 No nos haga Hacer estas cosas Que hoy está el director regional El director de este programa Por favor Y vamos con el último Mi nombre es Lili Los escucho todos los domingos Quiero participar Por el kilo de miel Bueno Cerramos el programa Aquiles Muchas gracias Pará, pará, pará Los ganadores Falta los ganadores la miel Ah, perdón Falta los ganadores la miel No quería que se note Que me los quería llevar todos Bueno, vamos con los dos ganadores Sí, sí, sí El primer ganador Es Fernando Nisetic Dni terminado en 510 Repetimos Fernando Nisetic Documento terminado en 510 Y Patricia Flores Dni terminado en 730 Hablando de Patricia Yo le voy a mandar un saludo A Patricia Quien nos está ayudando En la Agencia Córdoba A coordinar con nuestra querida audiencia Para retirar la miel Que te busco Que te la llevo Que te la... Bueno, Patricia Muchas gracias Está dándonos una mano muy importante Al igual que Lucas Cuevas Que es el otro integrante De este equipo de comunicación Que no habíamos nombrado En el transcurso del programa Ahora sí Saludo final Agradecimiento a Aquiles La verdad que como equipo de producción De este programa Nos alegra Y nos enorgullece Que estés aquí participando Y bueno Arrancada la gestión Éxito en lo que va para adelante Muchas gracias por estar Bueno Muchas gracias a ustedes Felicitarlos No de no no Sino felicitarlos Por el proceso Y el proyecto ¿No? Proceso Porque ya Si vamos por tantas temporadas Y el proyecto de Transferir lo que El INTA A nivel centro regional Córdoba Y no solo el INTA Sino también En otros programas He escuchado que hay gente externa INTA Y creo que el rol Del servicio Hacia la audiencia Es muy importante Así que bueno Que tenga continuidad esto Y ojalá como decía Que se despierten Los técnicos Con necesidad de contar Y tengamos que pedir Más espacio Dentro de la radio Para poder Seguir Haciendo conocer Las cosas que hacemos Muchas gracias Aquiles Esto ha sido todo por hoy La agradecimiento Mariano Gritos En la puesta en el aire Y nos reencontramos El próximo domingo En otra vuelta por el INTA Hasta aquí Una vuelta por el INTA Por Universidad Tu propia voz